Impacto, más allá de la noticia Impacto, más allá de la noticia Compañeros y compañeras A ver, organizaciones de base Ciudadanos, a ver, un momentito, por favor, para poder ordenarnos Y hacer el cronograma de lucha que se va a hacer el día de hoy En el frontis de la Municipalidad Provincial de Casma A ver, compañeros A ver, compañeros y compañeras A ver si nos dejamos escuchar cada uno de nosotros A ver, por favor, orden, orden, por favor No hay que caer en la provocación No hay que caer en la provocación A ver, a ver si se puede escuchar A ver, compañeros y compañeras Muy buenos días Hoy día estamos cumpliendo una jornada de lucha Esta es una lucha histórica, compañeros y compañeras Porque la verdad Ya ha rebalsado el vaso Tenemos, hemos tenido durante todo este tiempo A una autoridad indiferente al pueblo Que ha dejado de lado Que ha dejado de lado los intereses del pueblo Que ha dejado de lado prácticamente proyectos y obras Que benefician a nuestro pueblo de Casma Ha dejado de lado proyectos, por ejemplo, como el agua y desagüe Ha dejado el tema de salud Por ejemplo, ha dejado de apoyar al instituto pedagógico de nuestra provincia Ha dejado de apoyar a nuestros hermanos comerciantes A nuestros hermanos pescadores A nuestros hermanos agricultores A los asentamientos humanos Hasta el día de hoy no ha resuelto el problema Vecinos y vecinas Por eso esta lucha Y yo felicito a hombres y mujeres Que el día de hoy Han dejado de hacer sus cosas Han dejado de trabajar Han dejado su familia Para unirse a esta lucha del pueblo A esta lucha justa A esta lucha que es de todos nosotros Recordemos vecinos y vecinas Que en esta lucha no hay color político Solamente existe la camiseta de Casma Como todos los casmeños que somos y que nos sentimos casmeños Compañeros y compañeras Esta lucha histórica Para decirle al señor alcalde Que no estamos de acuerdo Con una obra que pretende licitar Y que pretende ejecutar Como es el mejoramiento De la plaza de armas de nuestra provincia de Casma En otras palabras Es la demolición total De nuestra plaza de armas Con la única finalidad Vecinos y vecinas De prácticamente Ponernos en contra De nuestros propios hermanos casmeños Lo que está pretendiendo es Desorganizarnos Separarnos Dividirnos prácticamente Pero aquí está este pueblo Los que siempre hemos luchado Para justamente Respaldar Guardar los intereses de nuestra provincia Hoy día le vamos a decir al señor alcalde Que salga Que dé en la cara El pueblo unido Jamás será vencido 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 El pueblo en la calle reclama a todos los justos También quiero referirme a los regidores de nuestra provincia de Casma Los llamados fiscalizadores, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Que también den la cara, porque somos nosotros los que les pusimos justamente en el sillón municipal Por eso, vecinos y vecinas, también quiero hacer extensivo el agradecimiento a organizaciones de base A los asentamientos humanos que están presentes, a los presidentes Aquí están presentes, compañeros y compañeras Por lo tanto, también va a tener su oportunidad cada dirigente de participar en esta lucha, vecinos y vecinas Así que empezamos, compañeros, porque el primero tiene que estar el alcalde aquí Para que den la cara prácticamente al pueblo de Casma Hermanas y hermanos de la provincia Saludales a todos ustedes con este júbilo de lucha Todos hermananos bajo una consigna que es Casma Siga a ser protagonismo Siga a ser oportunismo Bajo una sola bandera Exigir respeto A este señor Que por meses y años Se ha burlado en la provincia de Casma Nunca es tarde para reaccionar y reivindicarnos con esta lucha, compañeros y compañeras Basta de llenarnos cemento, cemento, cemento Se han ignorado necesidades básicas Servicios básicos A este señor no le importa nada la educación, la salud del pueblo de Casma Lo que le ha importado es llenarnos de cemento, polvo y tierra Quitarnos nuestro hábitat Matando cientos de árboles en la provincia de Casma Casma hasta hoy No ha sentido la presencia De una autoridad que defienda Los intereses del pueblo de Casma Este señor fue elegido Gracias al voto de ustedes Con el norte por él Pero sin embargo ha fallado Que la población depositó en él Y como dijo en su cuerpo de regidores Claro pues que les importa la salud del pueblo Que nunca ellos se curan en el hospital Nunca se tratan donde los tratamos nosotros del pueblo Ellos son privilegiados Hay otro estado para ellos Otro trato para ellos Porque tienen plata Y sencillamente el pueblo Es hospital que se lleva al diablo Hoy el hospital clama Tiene 1.300.000 soles Para implementar con equipos técnicos Y este señor que nos dice Que primero hay que sanar más cemento Primero hay que distribuir la plaza Para ahí invertir 50.000 soles Y llenarlos de bolsillo Con miles o millones de soles Y eso no podemos permitir Contañeros y contañeras Por eso Hoy día Para no cansarnos mucho Hoy ya tiene que ser el punto de partida Porque se viene a otra gestión Porque este señor se va sin pena ni gloria Dejándonos irnos a hacer el señor de Casma ¿Será millonario? Sí, será millonario seguramente él Y todas sus secuaces y sus cómplices Que son pocos cinderezas en Casma Compañeros y compañeras Pero tenemos una tarea Tenemos una tarea Que hoy tiene que iniciarse Porque hoy tenemos que dejarse en toda posición Frente al que viene Que va a ser igual o peor No es el riesgo Pero esta es la realidad compañeros Que nos lleva Porque lamentablemente Ahí vamos a llegar Por eso necesitamos Todos seguimos Todos hombres y mujeres de buena fe Hombres con moral y dignidad Hombres que no tenemos rabo de paja Para ser frente a la corrupción Para prepararnos Para ser frente a la futura gestión Que nos va a tratar de pisotear Como este señor Pero si todos los hermanados Todos los seguimos compañeros No lo vamos a permitir Porque aquí hay gente con moral y dignidad Casmeños Es no casmeños Pero quienes vivimos en esta hermosa tierra Sentimos lo que hacen Con esta tierra bendita Que nos dio Hija, esposa, familia, casa Compañeros y compañeras Y nos da de comer Por eso nos indignamos Yo soy maestro Lucho ayer Hoy Y mañana se irá luchando junto al pueblo Alcalde Escucha El pueblo que refugia Alcalde Escucha El pueblo que refugia Alcalde Escucha El pueblo que refugia Buenos días Pueblo general de Casme En este momento estamos aquí Pidiéndole al alcalde Que haga la donación del hospital Lo más antes posible Y que nos apoyen en el hospital Comprando los equipos biomédicos Para emergencia Ya que ustedes son los usuarios Que siempre nos visitan Y nosotros no podemos darles El servicio completo Necesitamos un shock trauma mejorado Le pedimos que nos apoyen Si fuera posible Con la compra Y la donación del terreno Muchas gracias por su apoyo Amigos casmeños Yo como casmeña Estoy presente hoy día Enojada De lo que está ocurriendo En nuestro pueblo Necesitamos Mejores servicios Mejor servicios De salud Donde nuestros niños Nuestros ancianos Están muriendo Necesitamos Este tipo de ayuda Que se fuercen Por un hospital No necesitamos Que no se meten En el piso No necesitamos Porque acá en este pueblo A mí me vio nacer Yo vivía Donde ahora es La comisaría Me quitaron Mi predio Y estoy aquí Para luchar con ustedes No soy política No soy política No soy política Pero quiero a mi pueblo Gracias Si compañeras Vecinos y vecinos De la provincia de Carna En primer lugar Quiero saludar A cada uno de ustedes Y felicitarles a la vez Por haber hecho presencia O están presentes En esta lucha Aquí Tenemos causas suficientes Para podernos dirigirnos Al alcalde De la provincia de Carna Un alcalde Se ha demostrado Incapacidad Un alcalde Se ha demostrado Ser oportunista Y anilista Porque Incapaz Porque este señor Ofreció El oro y el mono Él dijo Que iba A comprar un terreno Para solucionar El comercio ambulatorio Que iba a agarrar Un millón Y medio Para poder Solucionar En la cual Hasta la fecha Este señor No ha tomado prioridad Y entonces Es más Tampoco No ha solucionado El tema De la laguna De la auxiliación Demostrando Una incapacidad Oportunista ¿Por qué? Porque este señor Solamente Hace obras Hace obras Que la cual En campaña No ofreció Por ejemplo Tenemos esta obra Que se quiere hacer Por mejoramiento Utilizando un dinero Del pueblo de Carna Un millón Setecientos mil Solos En la cual Señor O un millón Ochocientos En la cual Si bien es cierto Si bien es cierto Esta obra Se tiene que hacer Pero no es prioritario No es prioritario Hay otras cosas Urgentes Que se tiene que solucionar Por lo tanto Esta autoridad Que nos viene gobernando Conjuntamente Con algunos regidores Que entraron Gracias Al voto popular Hoy en día Estos regidores Están dando la espalda Al pueblo Sin fiscalizar Sin hacer denuncias Sobre este alcalde Que realmente Solamente Está gobernando Para unos cuantos Pero no Para esa gran mayoría Y también quiero decirle A este alcalde Que está A punto de consumar De vender El terreno De la parada San Martín de Puebla Todavía Todavía no se concreta La compra y venta Se va a hacer Este 27 De este mes De este mes Que en la cual Señores Quiero decirle Que prácticamente Este terreno Que de acuerdo A la ley De privatización De mercados Son 12 pasos A seguir En la cual Este alcalde Y esta comisión De privatización Que se ha formado No han seguido Los 12 pasos Que se ha formado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alcalde corrupto, el pueblo es de repudia! ¡Entend..... Y alcalde manifiesta con sus emisarios que son trabajadores que son trabajadores de la municipalidad ¡¡¡Que los esperamos y cen medias horas?... ¡¡Tenemos que trabajar señores¡¡¡¡¡Nosotras tenemos que trabajar¡¡¡¡Nosotras tenemos que trabajar¡¡!!! nosotros somos el pueblo nosotros somos el pueblo y queremos que nos atienda que salga ahorita el señor ahorita inmediatamente que salga media hora, una hora no vamos a esperar soliando los señores acá hay amanecadas que tienen que ir a atender a sus hijos tenemos que trabajar a ver vecinos y vecinas prácticamente el alcalde sigue burlándose de nosotros el alcalde sabía muy bien que el pueblo hoy día iba a manifestarse el señor alcalde sabe muy bien que el día de hoy el pueblo iba a marchar iba a ser un plantón en el frontis de la municipalidad resulta vecinos resulta vecinos de que a través de sus comisarios nos acaban de mandar y nos acaban de decir de que primero no está el señor alcalde segundo 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 a ver, atención segundo de que le esperemos media hora vecinos y vecinas el pueblo no espera el pueblo no espera vecinos si tenemos vecinos y vecinas nosotros no hay que darle un caso vecinos vecinos a ver vecinos a ver vecinos nosotros hay que darle un caso nosotros hay que darle nosotros hay que darle un tiempo ¿cuántos minutos le damos? cinco minutos cinco minutos y en cinco minutos si el cinco no sale por los altos si el cinco minutos no sale el pueblo tome el municipio o no vecinos que el pueblo no ha vecinos el pueblo no sigue vecinos u ¡El pueblo no se rinde, carajo! 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 Todos sabemos, todo lo que estamos acá y todo lo que está en su casa, todos sabemos, particularmente en el tema de salud. ¿Cómo hay posible que en esta plaza de armas se invierta un millón ochocientos y dejar de lado en la salud, cuando todos necesariamente lo necesitamos? Entonces, el día de hoy, ojalá que el señor alcalde esté presente y reciba la comitiva y reestructure ese presupuesto que tiene, porque de lo contrario, yo planteo acá a todos vosotros, si esta obra empieza el día de mañana, está presente, impedí esta obra, y esta obra no debe ir más. ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Y no lo cometí esta obra, no debe ir más. ¡Si esta obra, mira, mira! ¡Si esta obra! ¡Si esta obra! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está el cienlito alcalde! ¡Ahí está el cienlito alcalde! ¡Muchón, qué politicians! Hay que abrir la puerta de la oficina de la alcaldía, manifestar, supuestamente ahora dicen que quieren dar, primero dijeron que existaba, que lo esperamos media hora, ahora que vamos a dar la comisión, no quieren abrir la oficina del despacho de la alcaldía para ver si está el alcalde donde está. Entonces nosotros les hemos dicho que exigan que se abra la puerta del despacho de la alcaldía pacíficamente para ver si está el alcalde, para poderlo esperar, si no en todo caso para qué vamos a estar asoleando, no se acaben, que nos están mintiendo, que nos están mintiendo. Señores, se están burlando de nosotros, se están burlando, perdón, sabemos que estas son estrategias para cansarnos, para que nos cansemos y nos vayamos a cada vez en la casa, eso las quieren, esa es la estrategia, señores, estos políticos sin vergüenza, hay que decirlo así ya, ya me cansé, toda la vida tiene que ser estrategia, de cansar a la gente para que se vayan, se vayan y estornarse del pueblo, pero aquí no vamos a quedar, me importa, no voy a trabajar, me quedaré, mucho con todos ustedes, nos quedaremos acá, hasta que acá ya aparezcan. Pueblo casmeño, hoy día, acá nos quedamos, porque no solamente es el problema de la plaza de armas, no solamente es la sobrevaloración que hay acá, que de hecho no lo vamos a permitir, así venga el alcalde, no lo venga, va a llegar el momento que eso va a imponernos, métanse eso en la cabeza, si ya no lo anunciamos, lo va a imponer, pero nosotros, el pueblo bien organizado, no lo vamos a permitir, por otro lado, ayúdame el alcalde, no están pendientes en la institución, y a ustedes se les ha olvidado, por decir el caso de la República de Chile, donde se cayó toda su infraestructura, cuánto costado, y nadie reclama, nadie ha hecho nada, no lo mento mucho, aunque es tarde, pero al menos ya el pueblo rió los ojos, y aquí nos quedamos, no del polideportivo, ni muchas cosas, aquí no estamos para desunirnos, tampoco para utilizar al pueblo como transforme político, que al bien se lo digo, mis candidatos, contra él también, que el pueblo viene acá, porque ya es tiempo de que nos hagamos respetar, y que vuelva a los policías, por el tercero, que todos les hagan ver con los ojos, gracias. Obreros, campesinos, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, a todos, unirse a una sola lucha que los candidatos aquí presentes se comprometan a traer a toda su gente, compañeros, yo sé que en estos momentos están transmitiendo en vivo, a través del internet, y nos están viendo seguramente en sus casas, seguramente en estos momentos nos están viendo, yo quiero hacer un llamado a esas mujeres valientes, a esas mujeres de lucha, que hoy también hoy nos acompañan, gracias a ustedes, hombres y mujeres que están presentes, pero quiero hacer un llamado a quienes están en sus casas el día de hoy, que vayan, que nos acompañen, estamos en una jornada de lucha, estamos defendiendo el pueblo de Pazma. Que venga, que venga, que venga. ¿No quieren abrir? La oficina local no lo quieren abrir, son, los chupereños no quieren abrir la puerta de el local. Y todavía el alcalde provincial de Estado no está presente, estamos lentes, señores. ¡Qué tal, señor Pablo! ¡Qué tal, que se va a hacer alguna vez! ¡Qué tal, que se va a hacer alguna vez! ¡Qué tal, que se va a hacer! ¡Que la calle se están cuidando del pueblo! ¡Es el alcalde corrupto que están cuidando del pueblo! ¡Vamos a tomar acciones, qué tal, que se va a hacer! ¡Por que no podemos hacer una planta! ¡Hay que avisar al pueblo! Me quiero avisarle al pueblo a él. ¿Quién medidas vamos a tomar? A ver, ¿qué medidas tomamos? ¡El pueblo de Lua! ¡Hay que hacer algo! A ver, el pueblo que lo diga, quién medidas tomamos. ¡Estar algo! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! La institución pública, como es el hospital de Pablo Carme, no le pueden atender, señores. Y encima le cierran la puerta. ¿Qué es esto? Estamos hablando de Carme, de la población carmeña. ¿Qué hacemos, Pablo de Carme? ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos!